Hola, hoy es 27 de mayo de 2006. ¿Sabes qué significa eso? Que dentro exactamente de 6 horas tendrás 20 años. ¿Y por qué hago esto? Me queda un montón de cosas por hacer. Si quieres cambiar, cambia. El creador tiene que decidir, eres tú. Y ahí cambiaste tu postura. Sí, sí, creceré. Ahora, lo que hay que hacer es tener las ideas claras para el futuro. El futuro lo diseña una misa. No pueden decidir por ti. No hay que ser una persona sin personalidad. La vida, la vida nunca va a sonreirte del todo. Puede que alguna vez te sonríe, te haga una mueca. Pero hay veces que te vas a estar todo el rato mirando así. Si quieres hacer esto, hazlo. Yo ahora mismo no sé lo que me depara el futuro. Pero yo os digo una cosa. Nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. No me despierto. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía.